a gusto y tener todos esos hijos y atender a la familia y al marido, pues no bastaba en la vida. Entonces, esto me hizo iniciar la búsqueda del más. Les voy a decir brevemente cómo descubrí el más y lo que yo creo que es y lo que podemos hacer al respecto de la educación ahora. Y el primer descubrimiento que hice cuando sentí yo que algo más fue Abraham Maslow, quien escribió hacia una psicología del ser, un fundador muy importante de la psicología humanista. Y él descubrió o decidió estudiar el bienestar en lugar de estudiar la enfermedad. Y quiso descubrir qué es lo que hace que una persona esté bien, que sea feliz, que sea productiva y que sea beneficiente. Y encontró un rasgo en común en todas las personas que estaban realizadas. Él lo llamó realización, autorealización de su potencial. Y este es el rasgo característico. Todos ellos tenían trabajo que encontraban intrínsecamente satisfactorio y de servicio a los demás. Trabajo que es de autosatisfactorio. Quiere decir, una vocación que es su propia recompensa. El propósito en la vida. El impulso hacia la creatividad que estaba expresada. Que cuando lo expresabas recibías la recompensa de su expresión. Es como un artista. Es como un actor. Es como el orador. Es como el pintor. Cualquiera que ha encontrado una vocación. Cualquiera que han escuchado hablando aquí ha encontrado una vocación. Y cuando hablan de su vocación, están recibiendo su recompensa en ese mismísimo acto. Y además es de servicio. Entonces fue la primera pista de la persona que se autorrealiza en educación. Es descubrir la vocación. Y cuando yo por primera vez fui a Brent Marr, me preguntaron, como Claudio Araujo dijo, bueno, pues qué es lo que quieres ser. Y yo dije, pues caray, yo no sé. Y entonces con esta gran cantidad de temas y de materia, dije, bueno, pues entonces me voy a Washington y saqué mi carrera en ciencias políticas. Pero fue muy superficial en comparación con mi verdadera vocación en el mundo. Entonces cuando descubrí a Maslow, empecé a buscar dónde está el rumbo de mi vocación. Dónde está ese impulso interno del que estaba hablando Claudio. De donde sale tu vida. Y a mí me pareció ser muy afortunada en aquel entonces el poder leer a Maslow. Y dijo, debes de ser muy audaz. Así que le llamé y lo invité a comer. Y el doctor Maslow vino a comer conmigo. Y le dije que yo pensaba que algo nuevo estaba sucediendo, algo grandioso, de lo cual yo era parte. Y me dijo, tiene usted razón. Jamás de los jamases deje que le digan que esté equivocada, porque algo nuevo está ocurriendo. Y me dijo, yo le voy a dar mi lista de 300 personas que están fundando la red eusíquica. Es la red de buenas almas. La red de buenas almas. 300 personas. Porque en aquel entonces la psicología era de, era vejevirista, comportamiento y freudiana. No era de bienestar, crecimiento y potencial humano. Entonces me dio a 300 personas y yo comencé mi educación escribiéndoles a todos y cada uno de ellos. Les escribí una carta y les dije, yo quisiera conocer qué es lo que usted siente que es el siguiente paso para el bien futuro. Y yo creo que el doctor Gardner quisiera escuchar esto. Porque lo bueno, el buen trabajo, hacia dónde va la sociedad, a dónde vamos con todo este poder. Y comenzamos, comencé yo con esto a los 15 años en los Estados Unidos, cuando Estados Unidos dejó caer las bombas atómicas en Japón. Y me percaté repentinamente que habíamos ganado poderes que antes le atribuíamos a los dioses y que no teníamos ni la menor idea de lo que significaba ese poder. Y en aquel entonces, justo en medio de mi educación, antes de haber conocido a Maslow, empecé a preguntar cosas. ¿Quién sabe a dónde va la humanidad? Que sea bueno. Y yo fui, cuando fui a la universidad, no tenía ni la menor idea, no había ni un solo curso sobre la dirección de la evolución humana. Traté de unirme a la iglesia y pregunté, le pedí a Jesús y a San Pablo que todo va a ser un misterio. Vamos a despertar y todo va a cambiar. Me voy a unir a la iglesia, dije, porque había leído San Pablo. Y me fui a la iglesia en Scarborough, en Nueva York, y pregunté, bueno, es cierto esto, vamos a cambiar todos y cómo vamos a cambiar todos. Y el ministro me dijo, jovencita, váyase a la escuela de catecismo los domingos. Entonces me fui a la escuela de los domingos y por supuesto que nadie tenía la menor idea de cómo íbamos a cambiar todos. Entonces me regresé con Maslow y le escribí a las 300 personas y comencé a descubrir lo que yo llamaré el rumbo de la evolución. Y la primer gran revelación para mí fue de Telar de Chardin, el gran francés jesuita, paleontólogo, que jamás había sido publicado por la iglesia católica durante toda su vida. Y en el lenguaje más simple del mundo, él describió a Dios en la evolución. Descubrió al espíritu en la evolución. Si ustedes ven esta espiral de la evolución que dibujé yo posteriormente, el origen de la gran historia misteriosa de la creación podría ser lo divino, la esencia, el infinito, el espíritu. Y de eso él vio, en contraste con el punto de vista mecanístico de la evolución y la punta visión religiosa de que Dios lo creaba todo desde afuera, lo que él percibió fue que era el impulso divino de la creación y que estaba creando materia, vida, energía, tierra, bacterias, organismos multicelulares, animales, seres humanos. Y él vio una dirección en la evolución. No solamente había un impulso espiritual de lo divino, del espíritu divino una acción moviéndolo, sino que la dirección me quedó muy clara a mí. Era lo que él llamó la ley de la complejidad y la conciencia de la complejidad. Conforme se van haciendo más complejos los sistemas, crecen en conciencia, en libertad y en un orden más complejo. Unicelular, multicelular, animal, ser humano. Y él vio que nosotros estábamos justo en el umbral de otro salto. Esto fue antes de haber entendido la crisis de la Tierra, pero él vio el salto como el siguiente estadio de la evolución, que es que la nosfera o la capa de pensamiento o el cerebro noble o la conciencia planetaria estaba a punto de obtener sus ojos colectivos, que estaba a punto de poder convertirse en un campo vivo de conciencia planetaria, del que estamos hablando ahora. Una conciencia planetaria de la unicidad. Esto lo escribió antes del Internet, antes de los amplios sistemas de comunicación de nuestra época. Y lo que él sintió fue que cuando esa capa de pensamiento se ve infundida de amor, con un sentido de coherencia, como lo decía Erwin, con un sentido de espiritualidad y de creatividad, entonces de hecho se convertiría en una conciencia colectiva. Y él era un cristiano y lo llamó la cristificación de la Tierra. Nosotros lo estamos llamando el despertar planetario, el nacimiento planetario, pero las bases, el pensamiento que recibí de Teilhard de Chardin, es que todo movimiento tiene dirección, tiene una intención divina y está moviéndose hacia un orden más complejo. Hay una meta actual en la evolución y es el despertar colectivo de la conciencia, que él consideró que iba a cambiar a todo el campo de la conciencia de la Tierra, que es precisamente donde creo que nos encontramos en este momento, abordando eso, aproximándonos a eso, y él percibió lo que llamó el surgimiento de la ultra humanidad. Y con ultra humanidad, que yo creo que todos nosotros lo somos ahora, él se refería al tipo de ser humano que no es un solo individuo conectado con la fuente o conectado con la acción, sino un individuo conectado con otros individuos como parte de un campo vivo de conciencia. Y él sintió que el tipo de ser humano que ustedes y yo nos estamos haciendo. Y en este momento nos estamos transformando al estar siendo vistos por Internet por miles de personas en este mismísimo instante. Somos miembros de una ultra humanidad que está acercándose cada vez más y más a un sentido de coherencia, de integridad, de un campo unitario planetario. Entonces yo percibí esa línea dorada que pasaba por el proceso de evolución como lo que yo llamo el impulso evolucionario o el espíritu en acción, o el orden intrínseco convirtiéndose en un orden extrínseco. No existe una palabra buena para Dios como un principio de creación en evolución. Pero como lo quieran llamar, ese impulso está motivando una evolución. Y la evolución es una expresión de coherencia, de dirección, de un mayor orden. Y aquí está esta cuestión de la educación. Yo veo ese giro de la espiral como nuestra fase particular de la educación. Si nosotros vamos a educarnos hoy, y yo comencé en 1945, cuando Estados Unidos dejaron caer esas bombas en Japón y repentinamente tuvimos el poder para destruir y crear. Y entendimos el ADN y cómo el cerebro funciona y cómo funcionan los genes. Y entendimos el programa espacial y empezamos a entender y empezar a tener estos poderes enormes. Y entonces entendimos que estábamos creando una crisis que podía destruir a la civilización. No nos habíamos percatado. No sabíamos que teníamos una crisis de ese orden cuando yo me gradué de la universidad. Ellos pensaban que ya estábamos haciendo las cosas perfectamente bien. Y repentinamente tal parece que podíamos destruir a la civilización con estos poderes de cada vez mayor dominio y mayor control. Y vimos que todas las estructuras de la sociedad están ligeramente desviadas. Todas son descendentes. Vean lo que está pasando con la política en los Estados Unidos de Norteamérica. Realmente. Es ridículo lo que está pasando. Porque lo que se percibe es que la gente, mientras más alto llega a la cúspide de una estructura existente, más difícil para ellos es colaborar o transformar. Entonces la gente que llega a la cúspide los llamó el principio de la impotencia creciente. ¿Saben quién tiene el poder? Somos nosotros. El poder está en el pueblo que ahora tiene acceso a las comunicaciones globales y sistemas de comunicación globales. Y esto es lo que quiero decir ahora con respecto a la rueda. Y como yo he decidido percibir si podemos realmente ayudar a crear un proceso educativo que comience en el Internet, que sea capaz de entender, conectar y participar en el mundo emergente, tanto en la superación de la crisis como del inicio de la innovación y la transformación hacia la siguiente etapa de la evolución. Y brevemente les voy a describir esto. Y después de esto les voy a pedir que vean mi website posteriormente, evolve.org, porque le voy a invitar a todo el mundo que lo quiera, que me ayude a construir esto que llamo la rueda de la co-creación. Y en 1984 me postulé para vicepresidenta de los Estados Unidos de América y me postulé con la idea de que debe de haber una nueva función en la oficina de la vicepresidencia. La llamé una sala de guerra, de paz tan sofisticada como la sala de guerra. En la sala de guerra le seguimos la pista a todos los enemigos y cómo los vamos a derrotar. En la sala de paz vamos a rastrear las innovaciones, las comunicaciones, las soluciones y comunicar todo lo que es bueno en el mundo. Y de hecho yo era la otra mujer que fue nominada junto con Geraldine Ferraro en 1984 porque los delegados, aún los delegados de la Convención Nacional Demócrata, creían que era importante descubrir qué era lo que estaba funcionando, porque las noticias actuales no nos enteramos que está funcionando. Muy bien. Entonces, en el centro de esta rueda, en el núcleo, yo considero que hay una arena de un espacio sagrado donde esta conciencia, donde la coherencia, donde el impulso de la evolución viene por nuestros corazones, personalmente y juntamente, a través de la resonancia, resonamos, nos hacemos eco. Y en la educación que yo he estado dando por internet para miles de estudiantes, todos comenzamos en el núcleo de la rueda de la co-creación, practicando nuestra propia ruta espiritual, nuestra propia resonancia y nos sintonizamos con la coherencia y en pequeños grupos de dos o más para formar círculos dentro de ese núcleo para empezar a amplificar nuestra propia esencia espiritual. Y luego, justo alrededor de eso, encontramos una línea que dice, comunión de almas pioneras. Esto sería como un sentido en este momento, que estamos en el núcleo de la rueda de nuestra imaginación, todos estamos sintonizándonos con la médula de la espiral, con la fuente espiritual y vamos a tomarnos un momento para colocar nuestra atención en las almas de todo el mundo, en todas las culturas, en todos los campos, en todas las vidas que también están sintonizándose con este impulso, una comunión de almas pioneras y empezamos a sentir aquí mismo en este mismo salón un sentido de afinidad y de conectividad con los demás que están en el resto del mundo. Y luego vemos un anillo ahí que dice ADN planetario. Mira, me dio esto para que apuntara con esto y creo que sé cómo hacerle. No veo el punto. Ahí está. Bueno, no es muy brillante este láser. Pero bueno, DNA planetario o ADN planetario. ¿Cuál es el diseño de la nueva civilización de la que estamos hablando todos? No es capitalismo, no es fachismo, no es comunismo, no es socialismo. No tenemos un nombre todavía para la cultura emergente que la humanidad está creando. Un nombre posible podría ser una sociedad co-creadora o co-creativa. Sería una sociedad en la que nuestra creatividad se une con la creatividad de otras personas para poder cumplir nuestro potencial. Y se me olvidó decirles que ahí en el mero centro de la rueda, en el núcleo de la rueda, no solamente está la resonancia espiritual y la unicidad y la coherencia, sino que hay un despertar de una vocación única. El despertar del potencial divino para crear, para actuar, para trabajar. Acuérdense de que Maslow dijo que el descubrimiento de la propia acción autorrecompensante es lo que produce el gozo, el bienestar y una sociedad que se autorealiza. Todos los estudiantes de la evolución consciente están trabajando para identificar su vocación y cómo co-crear. Al ir ascendiendo por ahí hay una línea que dice proyectos globales que funcionan. Hemos decidido crear un surgimiento de proyectos que funcionen en el mundo y colocarlos en esa rueda. Y luego justo arriba de eso ven una línea que dice co-creadores globales. Quisiéramos colocar y estamos haciéndolo. Pueden hacer clic en evolve.org y acabamos de poner a los innovadores y los creadores que han escuchado en esta maravillosa conferencia, tales como Irving Laszlo y el Dr. Gardner y Claudio. Podríamos poder colocarlos a todos ellos y sus obras en nuestro website, junto con proyectos que ellos consideran que están funcionando. Y empezaríamos entonces, si le hacen clic a nuestro website, vamos a empezar a ver el mundo emergente en nuestro medio. ¿Dónde estamos superando las crisis? ¿Dónde estamos inventando nuevas educaciones? ¿Dónde estamos innovando nuevas energías en todos lados? Pero esto va a ser las nuevas noticias. Y estoy muy emocionada de decirles que en el núcleo de esta rueda voy a tener un núcleo de comunicación global para las voces de las personas que están haciendo que este mundo funcione. Y espero, por ejemplo, pedir que Shabana, nuestra amiga de Afganistán, con quien me voy a juntar justo después, dice que está esperando que haya mujeres que quieran ser mentoras de niñas de Afganistán. Bueno, pues te puedo decir que va a haber muchísimas de ellas ahí. Y podemos tener un tiempo maravilloso interactuando con gente de todo el mundo. Entonces, lo que vamos a hacer en evolve.org, le van a dar clic ahí y les vamos a invitar a hacer dos cosas. Uno, es simplemente convertirse en miembros de una comunidad evolucionaria. Sin costo alguno, se hacen miembros de la comunidad evolucionaria y luego pueden colocar sus proyectos en el sector de la rueda, salud, educación, economía, ciencia, tecnología, donde quieren que sus proyectos estén. Y en esos sectores podrán encontrar a otros de diferentes partes del mundo, trabajando en proyectos semejantes. Y nuestro esfuerzo va a ser estimular la co-creación. ¿Cuántos de ustedes que están aquí presentes en este público sienten que saben de proyectos que funcionan? A ver, levanten la mano los que conozcan de proyectos que funcionan. ¡Maravilloso! Ahora, ¿se imaginan ustedes si pudiéramos juntarlos todos en el Internet de manera que todo el mundo aquí pudiera encontrar a todos los demás cuyos proyectos están funcionando? ¿Cuántos de ustedes que están aquí sienten que tienen ustedes un profundo propósito en la vida, una vocación? ¡Miren nada más! Ahora, yo quisiera que ustedes pongan en evolve.org cuál es su pasión creadora y cuál es su proyecto y se encuentren mutuamente. Y también vamos a tener una sección en este website que se llama Comparte tu Visión. ¿Cuántos de ustedes tienen una visión que quisieran compartir del mundo futuro? Muy bien, ¿saben qué es lo que quisiera que hicieran? Es que después de esta conferencia se metan en evolve.org Denle click a compartir tu visión y escriban su visión ahí. Y alguien me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Conoces que la agencia de seguridad nacional que siempre está tratando de espiar a todo mundo? Bueno, puede ser que ellos se vean tan abrumados de visiones que ni siquiera sabemos qué puede ser lo que hagan. Y me encantaría algunas visiones de Afganistán definitivamente, de la gente, no de los gobiernos. Imagínense las visiones de Irán, las visiones de Egipto, las visiones de Rusia, las visiones de la gente. ¿Y saben qué? Nuestra meta será con este esfuerzo, en colaboración con todos los co-creadores globales que ya conocemos, tales como Irving Laszlo, que es uno de mis grandes maestros. Yo le pediría al Dr. Laszlo, por ejemplo, que él probablemente encararía en cualquier de los lugares de la rueda. Pero lo pondríamos en el ADN planetario y la co-creación global y la nueva ciencia. Y le pediríamos que pusiera su website ahí para que todo el mundo del mundo conozca su trabajo. Y luego podríamos entrevistarlo de vez en cuando sobre el núcleo de comunicación global. Pero no solamente a la gente conocida, sino también a los estudiantes, a la gente de Afganistán, a la gente que está haciendo los nuevos proyectos que van a estar escribiendo en nuestro website. Entonces, yo siento que podría ser posible, valga la redundancia, hacer una contribución en los próximos cinco años. Y esa sería la meta. Que para los próximos cinco años haya suficientes de nosotros interconectados en todas estas diferentes capacidades de Internet que vamos a estar ofreciendo a nosotros una de ellas. Y que podamos de hecho hacer lo que Irving dijo cuando estamos en China. Si no cambiamos la mente de nuestra especie hacia una civilización más ecológica en cinco años, vamos a ser una especie fallida. Pero, ¿qué tal si cambiamos de mente interconectándonos y creando y viendo y aprendiendo de lo que ya está surgiendo y emergiendo en respuesta a la crisis? Tal vez podríamos cambiar nuestra mente y podríamos cambiar nuestras acciones en los mismísimos cinco años de lo que él estaba hablando. ¿Creen que sea posible? ¿Quieren intentarlo? ¿Qué más debemos de estar haciendo? ¿Por qué estamos aquí? Por eso es tan importante y tan emocionante ver que esto esté sucediendo. Y yo no sé qué hora sea en este momento, no puedo ver nada. ¿Cinco minutos más? Pues yo nada más quisiera terminar esto con respecto a lo que creo que esto puede hacer por la educación misma. Porque miren, la estructura universitaria realmente comenzó a principios de la Edad Media. Y toda está dividida en sectores y mientras más se eleva uno, más específico tiene uno que ser, de tal manera que es casi imposible tener una visión del todo en las universidades actuales. Entonces, yo lo que quisiera es comenzar con todos los que están trabajando en la perspectiva de evolucionar el espíritu, que creen una nueva estructura para la educación. Y esto es importante, Irwin Laszlo en su libro de la teoría del caos 2012 y más allá, dice que cuando un sistema está en el punto de caos, puede ser que trate de regresarse, pero no puede. Entonces, tienes que encontrarse una nueva estructura para poder avanzar. No nada más nuevas ideas, sino que nuevas estructuras. Yo estoy ofreciendo esta rueda como una estructura del todo, porque estamos hablando de la unicidad. Y hay una unicidad dentro de nosotros, pero también tiene que haber una forma social de la unicidad en lugar de todas las estructuras competitivas que tenemos en la actualidad. Y yo quisiera ver que podamos nosotros desarrollar un sistema educativo basado en la conciencia, en la evolución consciente. Yo creo que vamos a descubrir de aquí a algunos años que el desarrollo de la conciencia de un ser humano que conscientemente está evolucionando va a ser incomparable en importancia a lo que hicimos hace 50,000 años cuando desarrollamos la conciencia del yo y la identidad. Nos hemos tardado 50,000 años, lo cual es muy breve en términos evolutivos, de salir de las cuevas y vivir en el umbral de una crisis o una transformación. Somos la generación nosotros que hemos llegado a tener vida por primera vez para poder tener una evolución por elección y no por casualidad. Una evolución consciente por decisión, no por casualidad. Y cuando ven esta rueda de los co-creadores globales y proyectos que funcionan y quizá miles de personas compartiendo su visión, vamos a poder capturar y atisbar a un pequeño vistazo del mundo emergente. Y al ir poniendo tu nombre en Evolve.org, yo voy a poder encontrarte e invitar a algunos de ustedes para que hablen desde ese núcleo que va a ser un núcleo de comunicación global. Y va a haber toda una sección en este Evolve.org que va a ser sobre la educación evolucionaria. Y la educación evolucionaria va a identificar a los principales pensadores, escritores, organizadores y con el tiempo lo que está funcionando en la educación de la salud en economía y que esté conduciendo hacia un mundo sustentable y evolucionable. De manera que si entras en esto, si esto crece como yo quiero que crezca, entonces vamos a aprender cómo trabajar juntos en pro de un mundo que funcione para todos. Entonces les agradezco muchísimo su atención. Me dará mucho gusto verlos en Evolve.org. Muchas gracias. 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 Gracias.